Están dando palos Golpes, bofetones, puños y empujones Ahí en la Galera Tere, Galera Tere, Galera Tere Aquí dentro es otro mundo Porque no existe el derecho Te acusan cada segundo Si tú eres de pelo en pecho Yo vi pasar a Turquito Con la cara ensangrentada Y con la nariz partida Dicen que andaba matiga Camino a la enfermería Se llena la enfermería Galera Tere, Galera Tere En la injusticia de la justicia Es el martirio del ser humano Es corrección lo que necesitan Y lo atropellan de palo en mano Allá en la Galera Tere, Galera Tere Galera Tere Están dando palos Golpes, bofetones, puños y empujones Allá en la Galera Tere Allá en la Galera Tere Galera Tere Galera Tere Puños, bofetones, palos Allá en la Galera Tere Que se ha formado un revolucos A ver Allá en la Galera Tere Puños, bofetones, palos Allá en la Galera Tere Dicen que vieron al turquito Ahí botando sangre por los pies Puños, bofetones, palos Allá en la Galera Tere Y ahí llevan al pobre Matías Camino a la enfermería Puños, bofetones, palos Allá en la Galera Tere Claro, claro Muéstrame el camino claro otra vez Puños, bofetones, palos Allá en la Galera Tere Ay, ay, ay Díselo André ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene montuno Borinque tiene montuno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!